Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar y curemos la vida de los dos, sin descansar su bien, con sabiduría. Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar y curemos la vida de los dos, sin descansar su bien, con sabiduría. Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar y curemos la vida de los dos, sin descansar su bien, con sabiduría. Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar con sabiduría. Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar con sabiduría. Saludemos la vida de los dos, venimos juntos a poder nos llamar